Bueno, el único objeto con un punto es aprobar el acta, las actas anteriores, entonces simplemente es el primer acta que quedóis en aprobar, que era la ordinaria anterior. Bueno, primero, expediente pleno 2023, número 3, aprobación del acta número 3 correspondiente a la sesión ordinaria del 27 del 3 del 2023. ¿En esta primera sí? ¿Entonces en monocoterapia, no? Segundo, expediente pleno 2023, 4, aprobación del acta número 4 correspondiente a la sesión ordinaria del 2 de mayo del 2023. Esto fue la elección de los miembros de las mesas electorales. Muchas gracias. No hay nada más. Pues ya está entonces.